bueno buenos días primero que todo les voy a desear un feliz año ya 2019 y les quiero mostrar acá no tengo ni idea de orquídeas entonces les voy a mostrar esta tiene una hoja acá muy bonita pero por acá esta se me está poniendo así yo las tengo sembradas en coco y en sustrato de carbón yo quemé árboles pedacitos de madera y lo que sobró se los fui echando ahí lo que pasa es que yo vivo en una parte donde es muy caliente aquí tengo otras pero no me veo no veo que progrese mucho no sé ustedes me dirán cómo las ven esta se le está poniendo como acá como negrito no sé pues acá tiene está una hojita bonita pero yo no yo no tengo mucha idea yo no tengo ni siquiera nada nada de idea de orquídeas me encantan y me dio por sembrar las está la sembré acá en un árbol en una corteza de coco y me están dando ya estas raíces yo he escuchado que cuando las raíces son así verdes y todo se ponen muy bonitas pero pues no sé ahí la tengo entonces necesito que me den un consejito a ver cómo cómo las ven y